Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge de Marín, tengo 41 años. ¿Cuánto mides? Unos 38. Me puedes dar tus perfiles del otro lado, de frente. Te puedes dar una vuelta ahí, completa. ¿Qué has hecho últimamente? Nada. Nada. ¿Verdad, nada? ¿Eres actor o modelo? Trabajo como actor y como modelo. Como actor y como modelo. Bueno, me puedes mostrar tus manos. ¿Listo? Ahora me...